y de esta forma nos ha quedado concluido lo que es el lienzo del lado copiloto sé que todavía pues falta todavía detallar como se lo saben mencionado falta adquirir lo que es el aparato que voy a comprar, la herramienta para poder sacar todas las sumidas que tiene aún aquí los orificios que tenía ya se los rellené y bueno pues ahora vamos a continuar con el otro lienzo vamos a ver qué tal está deteriorado también vean ustedes acá en la parte de esto como se los mencioné pues hay que quitar esto porque está muy muy mal la forma de cómo pusieron ahí el injerto así como también lo picado que encontramos así como también de este lado vamos a darle ahora este lienzo vean mis amigos lo que hemos quitado y la oxidación que tenía por dentro vean esos son los detalles que les digo que a veces por debajo o más bien siempre por debajo guarda humedad entonces hay que tener mucho cuidado con esos detalles si tú no puedes lijarle por dentro siempre te he recomendado que le metas el desoxidante para que puedas eliminar el óxido por lo menos por dentro sin que levantes solamente donde vas a hacer el injerto por ejemplo en este momento lo que voy a hacer es meterle lo que es el desoxidante todo por dentro y por ejemplo esta pieza que lógico ya no sirve pues si hay que reemplazarla no tiene ningún caso que le metas lija o le metas el desoxidante he decidido quitar lo que es esta pieza también porque pues también igual estaba grave por dentro ahorita le estoy dejando esta parte nada más para poderme guiar y sacar el mismo molde si toda esta parte de igual forma lo levanté ahorita estoy quitando más piezas oxidadas algo curioso y bueno también es lógico no el filo siempre pues tiende más a oxidarse también por lo mismo de que hay humedad todo el tiempo entonces acá esta parte está oxidada pero por dentro está completa o sea no está como tal muy lastimada les voy a mostrar por dentro como se ve a ver si podemos notarlo vean he sido en cuenta o sea no está como tal es esta parte aún así cuando empece empiece yo a emprimar por la parte de adentro y pintar pienso darle una pasada también por dentro pero ahorita lo que quiero mostrarles es que como tal no está picada está oxidada una cosa es que haya oxidación y otra cosa es que esté picada por completo porque si se dan cuenta pues acá como tal está picado perforado entonces lo que podemos rescatar es sólo este este lo de la parte de adentro pero lo que es el filo pues sí está totalmente deteriorado ¿no? entonces vamos a tener que cambiar esta pieza haciendo un injerto nuevo vean lo que me acabo de encontrar al retirar este pequeño injerto está todo oxidado por debajo y lo peor de todo es que pusieron el injerto encima de la lámina original algo que no deben de cometer ustedes mis amigos de verdad está mal miren lo que ha provocado también más oxidación por debajo y pues lástima ¿no? porque pues es doble trabajo al final de cuentas es doble trabajo y pues vean vean las cochinadas que a veces también se cometen ahorita lo que voy a tener que hacer es quitarlo por completo esta pieza o si se dan cuenta de una vez la vamos a quitar para que vean y el otro es que hay que cortarle toda esta parte y ponerle el injerto nuevo la verdad esto no tampoco es algo de lo que no también deben de hacer porque pues trae consecuencias al al paso del tiempo esa oxidación que quedó abajo como es un cáncer es lógico que contamina la lámina nueva ¿no? entonces es por eso que debemos de cambiar por completo las piezas o si encuentras oxidación límpiala límpiala como lo hemos estado explicando en los diversos videos con lo que es aplicándole el desoxidante para poder matar el óxido eso es lo peor no está mal entonces vamos a tener que limpiar nuevamente y quitar la pieza y después de haberle metido lo que es la carga ya le aplique su desoxidante toda la parte interior y bueno pues ahorita lo que es dejar reposar un rato y hacerle este injerto que acabo de cortarle este pedazo voy a hacerle nuevo injerto en este pedazo que le corté y posteriormente a soldar la otra pieza y continuamos haciendo lo que son los injertos vean estoy aquí acompletando la pieza con lo que es sacando la plantilla con el cartón es a lo que me refiero de estar sacando cada rato cortando trozos de cartón y después con la lámina es algo tardado porque la verdad pues debe ser muy minucioso en todos estos detalles pero bueno vale la pena con el tiempo vamos a continuar ahora con lo que es trazarlo en la lámina y otra cosa ya emprime se dan cuenta ya emprime así como también el injerto que voy a colocar ya está todo emprimado nada más me falta por terminar esta punta y de esta forma nos ha quedado lo que es el injerto esta punta ya hemos concluido esa pieza ahora bueno si se dan cuenta hice lo mejor que se pudo aquí a modo de que agarre esta pieza que va a ir soldada también en esta ceja que le dejé recuerden que todo va punteado en esta parte ahí si ya lleva por punto pero este esto del plafón trasero ya sería en otro video para poder reparar para poderles mostrar como vamos a ir reparándolo pero por lo mientras ahorita ya queda este injerto con la ceja para que se pueda soldar en esta parte con esta parte del plafón trasero ahorita voy a continuar ahora lo que es colocar este injerto ya está emprimado esta pieza es la que le quité si me sirvió le metí lo que es la carga por atrás está resistente aún entonces ahorita lo que voy a hacer es soldarlo ahora sí correctamente soldándolo toda esta parte para que después ya tome yo la figura para poder hacer el arco de rueda que aún aquí me falta ya lo terminé de este lado si se dan cuenta pues ya está soldado acá ya dice la figura y el corte que lleva la medida que corresponde y posteriormente voy a ir con esta parte también hay que unir bien lo que es el lienzo porque no lo uní cuando le puse el estribo así como también tapar toda esta parte pero bueno primero atrás y luego hacia adelante y bueno mis queridísimos amigos después de varios intentos un buen de tiempo aquí tratando de que nos quedara las cantoneras aclaro también en el vídeo anterior me equivoqué dije loderas cuando es cantoneras una disculpa bueno pero este acá las cantoneras pues ya nos quedó ya nos cuadró no nos cuadraba la verdad demasiado le dejé hasta aquí más arriba de por acá la punta entonces no cuadraban porque aquí lleva una figura que debemos de respetar hay una figurita que lleva esta lo que es la cantonera aquí la lleva esta figurita y debe ser casi a la altura de esta figura del lienzo entonces no nos cuadraba esta figura nos daba hasta por acá y eso quería decir que estábamos pasados como dos pulgadas en esta punta entonces es lógico que no nos cuadraba porque como quien dice la cantonera se nos iba hacia arriba cuando tenía que ser más hacia abajo para que cuadrara también en esta en otra punta pero bueno ya después de tantos intentos ya nos quedó incluso aquí ya también nos quedó soldado recuerdan la pieza pues la salvé ya la soldé igual todo lo que es el filo les vuelvo a repetir aún me falta sacar los golpes pero bueno ya quitamos todo lo podrido lo que estaba todo perforado por lo mismo que estaba muy oxidada la lámina y bueno mis amigos como nos dimos cuenta así retrabajamos lo que es los lienzos los arcos de rueda tratamos como se los dije en los videos anteriores estoy tratando de lo que es repararlos tratar de salvarlos porque saben muy bien que se pueden conseguir acá quiero aclarar algo muy pero muy importante también una cosa es un parche y otra cosa es un injerto no tiene nada que ver si se dieron cuenta vimos lo que es un parche donde pone donde donde pusieron una lámina nueva encima de una lámina vieja podrida perforada y de verdad eso está muy muy pero muy mal la gran diferencia entre un parche y lo que es un injerto es que el parche simplemente llegas y pones la lámina nueva encima de lo de lo picado de lo oxidado y sin el cambio un injerto es quitarlo podrido y poner lámina nueva haciendo lo que quede a la par que cuando tú le pasas el disco de desbaste se sienta parejito eso es un injerto señores es un detalle que debemos de ver tratar de evitarlos para que no no nos no hagamos ese tipo de trabajos porque la verdad están muy mal con el tiempo tienden a que el mismo cáncer que tenía la lámina pues deteriorada tienda a también a lastimar la lámina nueva que tú le pongas bueno mis amigos si se dan cuenta pues así vamos poco a poco ya me estoy acercando a lo que es emprimar toda la parte de abajo así como también echarle su body por favor no se sigan olvidando de suscribirse a este canal de activar la campanita de compartir y si les puso este video regalen un like ahora si mis amigos nos estamos viendo hasta la próxima suscríbete Gracias por ver el video.